Felicitar al que hizo este estadio, al que puso el dinero, al que es un estadio precioso. Yo no lo conocía, qué bonito este estadio, precioso. Y en segundo lugar, pues hombre, es cosa del partido, ¿no? Pero es totalmente justo la victoria de Oaxaca, totalmente justo. Se dio así, se pudo haber dado de otra manera, mucho más normalita, ¿no? Para ellos, porque son los que hicieron el partido, son los que hicieron el gasto, son los que trataron de atacar más a su manera. Entonces, totalmente justa la victoria de Oaxaca. Luego, si ves que reclamo o no reclamo, pues hombre, algo tienes que hacer, ¿no? Pero ahorita te digo que es totalmente justa la victoria y es justa la derrota de Venatos. Necesitamos hacer mucho más para merecer un punto o los tres. El equipo está para entrar a la liguilla y la lectura es que me equivoco. Metí un jugador que estuvo lesionado domingo y lunes con problemas en el estómago y entonces el desgaste a lo que jugamos nosotros es un desgaste grande. A lo que juega en Oaxaca es desgaste el doble. Y no estaba en condiciones, ya hay desperdición cambio. Y tuve que componer sobre la marcha en el minuto 30. Y esto de ir, ya sabes, remendando las cosas, ya no empezó bien, ya no nos acomodamos bien. Y merecidamente íbamos ganando un a cero. Al final de cuentas, qué bueno, ¿no? Mejor ir componiendo sobre un marcador a favor. Pero no, no nos alcanzó la gran presión que hizo Oaxaca. Nadie puede decir que su manera no es válida. Los grandes eruditos de esta cosa te van a decir que el portero Lucero mandó ¿cuántos balones largos? 50, 40. Todos quisiéramos tener un golpeador como Lucero para que ponga la pelota allá, ¿no? Y chistes ponerla lo más rápido de ese lado y que no te la metan del otro. Y este Oaxaca eso lo hace muy bien. Y este Oaxaca eso lo hace muy bien.